El magnate estadounidense Donald Trump aceptó oficialmente el jueves la candidatura para las presidenciales de noviembre a la Convención Nacional Republicana. Afirmó que ganará y que cerrará la frontera con México para contener la migración ilegal al tiempo que acusó a Venezuela y El Salvador de mandar asesinos a Estados Unidos. Detalles ampliados de la siguiente historia con la agencia AFP. Donald Trump aceptó oficialmente el jueves su nominación como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en la Convención Nacional Republicana. Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no sería una victoria ganar solo para la mitad de Estados Unidos. Por eso, esta noche, con fe y devoción, aceptó con orgullo su nominación para presidente de los Estados Unidos. Gracias. En cuatro meses tendremos una increíble victoria y empezaremos cuatro grandes años en la historia de nuestro país. Tras sufrir un atentado el sábado, Trump pidió no demonizar las diferencias políticas y pidió a sus rivales demócratas dejar de utilizar el sistema judicial como arma. En una época en la que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, ahora es el momento de recordar que todos somos conciudadanos. Somos una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Y no debemos criminalizar la disidencia, ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país, a niveles que nadie había visto antes. El candidato republicano prometió acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos. Dijo que cerrará la frontera con México en su primer día de mandato y aseguró que en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas y en Venezuela, la criminalidad caía porque están enviando a sus asesinos a Estados Unidos. Voy a terminar con la crisis de la migración ilegal, cerrando la frontera y terminando el muro, más de lo que ya construí. Sobre el intento de asesinato que sufrió el fin de semana pasado, Donald Trump agradeció a Dios haber sobrevivido y a los agentes del servicio secreto que lo salvaguardaron en el escenario. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y en nuestras redes sociales de Noticias Rnn.